Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los reflectores del teatro diplomático siguen alumbrando el escenario para Laureano Ortega Murillo. En esta ocasión, el hijo predilecto de la pareja en el poder en Nicaragua, considerado el sucesor de sus padres, estuvo de gira por Rusia desde el 11 hasta el 13 de diciembre. Según plantean los medios de la propaganda oficialista, la misión del viaje de Laureano era establecer acuerdos cooperativos y planificar nuevos proyectos fantasiosos que rara vez se convierten en una realidad para el pueblo nicaragüense. Ahí estuvo Laureano, Naima, el comisionado general, su co-serrano, subdirector de la policía, el coronel Álvaro Peña, segundo jefe de la dirección de información, el director de informática del MINGOL y también compañeros del Ministerio de Salud. Uno de los aspectos más relevantes de la visita de Laureano y su delegación, conformada por personalidades orteguistas, fue el anuncio de la elaboración de un centro de medicina nuclear en Nicaragua. Una aspiración que, en palabras de la vicedictadora Rosario Murillo, permitiría realizar exitosamente servicios de salud para el pueblo. Para que el centro que creemos para el tratamiento del cáncer en nuestra Nicaragua, que ya creamos pero que va avanzando, logre éxito en los servicios de salud para nuestro pueblo. La reunión diplomática fue realizada en Ulyanov, Rusia, lugar donde está ubicado el Centro Clínico Científico Federal de Radiología Médica y Oncología. La invitación fue extendida por parte de la doctora rusa, Verónica Skorbotsova, quien además de ser la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica, es la copresidenta de la Comisión Mixta de Rusia y Nicaragua. En sus incesantes alabanzas al gobierno ruso, la dictadura sandinista aplaudió la avanzada tecnología que predomina en el país bajo el mando del dictador Vladimir Putin. El régimen cree que con las herramientas y recursos de Rusia serán suficientes para volver realidad sus propósitos, lo cual es difícil de alcanzar, dado el historial de proyectos fantasmales que los Ortega Murillo prometen junto a sus dictaduras aliadas. El proyecto recibió un buen impulso durante la visita de la delegación gubernamental de Nicaragua a nuestro país la semana pasada. Estoy convencido de que el trabajo conjunto nos permitirá seguir fortaleciendo aún más nuestras relaciones de asociación estratégica integral en bien de nuestros países y pueblos. De acuerdo con las declaraciones presentadas por las páginas oficiales del régimen sandinista, el enriquecimiento del diseño y formulación del proyecto Centro de Medicina Nuclear de Nicaragua se estaría desarrollando con la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia. Las fotos difundidas en las redes sociales de los medios oficialistas enfatizan y destacan la participación de Laureano Ortega en el Centro Clínico de Radiología Médica y Oncología. Lo retratan como el protagonista del evento y con base a este tipo de acciones por parte del oficialismo, algunos opositores lo han catalogado como el posible sucesor de la dinastía de los Ortega Murillo, ya que no para de aumentar la frecuencia en la que actúa como representante de sus padres en actividades diplomáticas, opacando hasta al mismo canciller nicaragüense, quien se presenta como un súbdito del tenor presidencial. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Laureano Ortega busca en Rusia proyectos y cooperaciones que no tienen pies ni cabezas. Para esta edición consultamos a opositores para conocer su opinión respecto al motivo detrás del reciente movimiento diplomático entre Laureano Ortega y los aliados más prominentes del gobierno de sus padres. Wilmer Benavides nos trae los detalles sobre el rol creciente de El Chigüín, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de darle protagonismo en el proyecto de medicina nuclear con Rusia, el dictador Daniel Ortega también le otorgó a su hijo Laureano Ortega Murillo cuatro nuevos plenos poderes para acreditar acuerdos de cooperación entre instituciones rusas y nicaragüenses. Queremos reiterar nuestro agradecimiento por la alta atención y prioridad que Rusia otorga a Nicaragua. Laureano, un fan de la ópera y la cara más visible detrás de sus padres, funge ante Rusia en calidad de asesor presidencial para la promoción de las inversiones, comercio y cooperación internacional. Un cargo que le permitirá suscribir convenios entre el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Teatro Nacional Rubén Darío con la Biblioteca Estatal, una academia de ballet y el Conservatorio Estatal, todas entidades de Rusia. A pesar que la finalidad de esta decisión no es necesariamente política, sí tienen un impacto en el ámbito cultural, un sector que parece ser uno de los principales intereses del hijo tenor de Ortega y Rosario Murillo. Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, participa en esta edición de Ahora. El ex diplomático que reside en Estados Unidos considera que este ensalzamiento a Laureano es parte de la campaña publicitaria que el régimen lanzó para mostrar a su hijo como el candidato ideal para tomar el poder en el país, una visibilidad que podría aumentar más. Creo que la dictadura quiere dejar claro que el 2024 va a ser el año del delfín, el año de Laureano y básicamente eso es lo que vamos a ver en 2024. El 2024 es el año de la unción o el ascenso del delfín de la familia Laureano Ortega y lo están demostrando, cerrando el año con una acelerada campaña para fortalecer este liderazgo, un liderazgo artificial, pero que ellos quieren fortalecer y qué mejor manera para ellos de fortalecerlo que acercarlo al único aliado incondicional de Nicaragua, que es Rusia, porque China es un aliado, pero es un aliado condicional, es un aliado que ni siquiera le ha dado audiencia a Ortega o a sus hijos en el palacio, Xi Jinping no los ha recibido. Entonces, aliado incondicional es Rusia y ellos quieren fortalecer esta alianza. El pasado 10 de diciembre, la dictadura mostró un intento desesperado de pavimentar el camino para Laureano Ortega, pues difundió fotos donde perfilaba otro lado del tenor, un papá juguetón y amoroso, que estaba de paseo en el puerto Salvador Allende en Managua, con su esposa, hijos y de añadidura policías, un fotógrafo designado y niñeras uniformadas. La historiadora y exrea política Dora María Telles cree que la imagen que quiere vender el régimen sobre el heredero de su dinastía es la de un hombre común y corriente ante el pueblo. En este podcast, Telles, una de las figuras más prominentes de la Revolución Sandinista, coincide en que la publicidad que realizan los medios del gobierno con bombos y platillos sobre el vínculo de Laureano Ortega con Rusia, pretende dejar una idea de que es un asesor presidencial que busca lo mejor para Nicaragua. Ahora, evidentemente, todo esto de Rusia y la República Popular China también lo usan para proyectar la figura de Laureano, que ha estado sometida a una propaganda intensiva en las últimas semanas. Intensivamente están proyectando a Laureano Ortega y eso para mí es lo más llamativo de todo esto. La investigadora también recordó otro de los más conocidos fracasos que el régimen tuvo junto a Rusia, el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov S.A. Su director, el ruso Víctor Pavlovich, a quien se le fue visto en fiestas y eventos sociales con Laureano, fue desnacionalizado por Ortega luego de que el gobierno de Rusia lo capturara acusado de cometer malversación de fondos. En el mejor de los casos, quedan en la bolsa de los proyectistas, como ya ha sucedido con el enlace ruso del gobierno de Ortega, que está preso en Rusia por corrupción, porque se embolsó el dinero de la fábrica Mechnikov de vacunas, que nunca caminó ninguna vacuna, dicho sea de paso. Pavlovich fue acusado de hacer un pago indebido al Instituto Mechnikov por casi 6 millones de dólares. Del total de acciones de la empresa, un 66% pertenece a la Federación de Rusia. La dictadura de Nicaragua no se pronunció sobre la detención de su cónsul, lo que demuestra, tal a como lo explicó Tellez, que detrás del cuento de la hermandad entre las naciones rusa y nicaragüense, en realidad lo importante es cuánto dinero se repartan. Igual que el Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua en su apogeo, la planta Mechnikov fue anunciada como una gran empresa que produciría millones de vacunas contra diferentes enfermedades y que serían distribuidas a países latinoamericanos, con una oferta más baja en comparación con otros continentes. A la fecha se carece de una versión verídica sobre qué hacía y cuánto dinero producía. Estamos sumamente agradecidos por todos los programas de cooperación solidaria que Rusia ha implementado con el gobierno de Nicaragua, los exitosos avances en materia de tecnología para la salud que hemos logrado desarrollar. El proyecto insignia del Instituto Mechnikov en Nicaragua, que para nosotros es un ejemplo de la cooperación exitosa con Rusia en altas tecnologías que benefician directamente a la población nicaragüense, pero que además tienen un carácter regional y latinoamericano, como lo dice el nombre mismo del Instituto. Laureano Ortega es un buen aprendiz de sus padres y hace oídos sordos a las críticas a la tiranía que encabezan sus padres, quienes denuncian que estos proyectos son casi imposibles de realizar en un país que no cuenta con personal humano calificado, ni tampoco con recursos millonarios para mantener el funcionamiento del proyecto. En breve hablamos sobre la más reciente presentación de Laureano en el acto de celebración a la hermandad y amistad entre las naciones que están bajo las dictaduras de Putin y Ortega. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En una ponderada reunión exclusiva para las figuras políticas del sandinismo y medios de comunicación del Estado, Laureano Ortega emergió como el portavoz destacado del régimen sandinista durante la conmemoración del 79 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua. El chihuín, apodo despectivo con el cual lo llaman los opositores, hizo alarde de los avances que tuvo con las autoridades rusas durante su visita. Nuestra presencia en Moscú la semana pasada es una muestra clara de nuestro compromiso. Durante esta visita hemos logrado afianzar importantes proyectos de cooperación en materia de seguridad, salud y cultura, así como en el campo parlamentario. Áreas de cooperación estratégica, por lo cual estamos profundamente agradecidos con la Federación de Rusia. Lo que denominan inquebrantable unión entre el Estado ruso y nicaragüense es catalogado por Macfield como una manera de buscar estabilidad económica y política entre las mismas dictaduras, sin olvidar el aislamiento internacional que enfrentan los represores. A mayor aislamiento de Ortega en la comunidad internacional, él corre a acercarse a Rusia para no quedar huérfano política y diplomáticamente. Creo que esas serían algunas de las señales que podrían estarse enviando. Mayor acercamiento político, diplomático, militar incluso con la tiranía de Rusia, sobre todo ahora que Putin se proyecta para realizar elecciones al estilo Nicaragua o Cuba, en el que gana el 100% de los resultados y en el que hay candidatos o figuras políticas encarceladas, asesinadas, desaparecidas. Entonces, Putin necesita de un aliado en Centroamérica y Ortega está listo para hacer esa alfombra roja en Centroamérica para la tiranía rusa, sobre todo también de cara al interés que te digo que veo que Rusia tiene en un año pues en el que se preparan para tener elecciones a la cubana y eso pues es lo que se vislumbra en el panorama. Por otro lado, Tellez considera que este tipo de publicidad de reuniones con Rusia y también con China, nación con la cual Laureano también ha fungido como representante de sus padres en actos como la entrega de buses chinos o tratados comerciales, solo son una muestra del régimen para mostrar que aunque no tenga el apoyo de países democráticos, aún tiene respaldo internacional. Todos estos acercamientos con Rusia y China, así de intensivo como lo vemos, que toda la semana hay una reunión, una visita, que parece más político que comercial, que económico, porque económicamente China no ha dado nada, pues todavía la ayuda de Taiwán sigue siendo más grande que la que viene de China y Rusia pues tampoco da nada. De manera que estamos hablando de gestos políticos estratégicos y básicamente de cara a los Estados Unidos por parte de los Ortega Murillo con la necesidad de mostrar que tienen algún respaldo de potencia, ¿verdad?, internacionales y por parte de China y de Rusia por mostrar presencia, ¿verdad?, porque los chinos ya tienen presencia básicamente en todo Centroamérica, con algunas excepciones, probablemente solamente Guatemala, de manera que Taiwán quedó completamente aislado en el panorama centroamericano, pero a los chinos les interesa la presencia político-cultural, porque saben que eso tiene que ver también mucho con el manejo de sus intereses comerciales y económicos, que son la manera en cómo los chinos enfocan sus ambiciones geoestratégicas, ¿verdad? Ellos, pues, su concepto de hegemonía pasa por el comercio y pasa por las relaciones económicas. La presencia de Laureano Ortega, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, en actividades públicas donde no están sus padres, disminuye a cero la presencia y autoridad de cualquier otro funcionario del régimen, al punto que ministros, asesores, embajadores, alcaldes y hasta el canciller de la República, Denis Moncada, le rinden pleitesía al hijo de los tiranos. Y tal parece que esta atmósfera continuará, ya que Laureano anunció que este 2024 trae consigo más proyectos y obras entre la Rusia de Putin y la Nicaragua reprimida por Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com. Pleca Donar. Gracias por escucharnos.